Y al ritmo contagioso de la samba, millones de brasileños y artistas están listos para celebrar desde hoy el Carnaval de Río de Janeiro. Son cinco días calurosos, de excesos y de fantasías. Este año, cinco millones de personas participarán en los gigantescos desfiles que dejarán al Estado unos 640 millones de dólares. La fiesta del Carnaval es en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!